Mientras que la principal preocupación de los funcionarios en el poder es el proceso electoral, los delincuentes están buscando mejorar sus técnicas de extorsión y lo están logrando. La Coparmex de Ciudad Juárez anunció que algunos de sus agremiados ya han sido víctimas de la delincuencia y parece ser que a la autoridad esto poco o nada le preocupa. Hay socios que nos han hablado para decir que ha habido intentos de extorsión. No ha sido una extorsión que se haya completado, pero sí hemos recibido que están intentando al menos. ¿Ustedes ya pasaron el reporte de la autoridad? Vamos a revisar ahorita, esto fue algo que sucedió este fin de semana, vamos a revisar que se dé parte de la autoridad. Se buscará brindar algunas pláticas de seguridad a los socios de este organismo empresarial a fin de que no sean víctimas de la delincuencia. La extorsión, creo que hay que estar bien atentos en tema de extorsión, la experiencia que tenemos de hace 7 años acá debe de permitir el volver a entrenar a las personas de las empresas y de las casas para que si recibes una llamada, si es extorsión, le cuelgues inmediatamente. Con imágenes de Alejandro Ramos para XJ Noticias les he informado Israel Muñoz González.